La Oficina de Empleo informa las búsquedas laborales que estarán vigentes hasta el viernes 4 de mayo. Inspectores con estudios en bromatología con disponibilidad por la mañana hasta 45 años. Servicio doméstico mayor de 30 años con disponibilidad de 8 a 12 horas y referencias comprobables. Servicio doméstico y niñera para suplencia de un mes en Pehuajó con cama adentro para trabajar de lunes a viernes en un campo en las proximidades de la ciudad de Pehuajó. Los viáticos de los fines de semana se abonarán como extra. El requisito es ser mayor de 35 años. Tambero para relevos de fin de semana preferentemente masculino. Docente nivel inicial con título habilitante excluyente con disponibilidad para trabajar en turno tarde. Puesto de administrativo o administrativa. Los requisitos son residencia en 30 de agosto, sexo indistinto con amplia disponibilidad horaria, formación en salud y conocimientos en atención al público. Para acceder a estas búsquedas, quienes se acerquen por primera vez a la Oficina de Empleo deberán presentar fotocopia de DNI, constancia de CUIL y currículum. Quienes ya están inscriptos y quieran acceder a las mismas, solo tienen que acercarse a la oficina para consultar por la que les interese. Gracias. 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 Gracias.